Así cruzco tu pana Millones de miedos aquí Aunque parezca feliz Millones de miedos aquí Aunque parezca feliz Miedo al dolor, miedo al temor Miedo a la risa de papel Miedo al olor, miedo al rencor Miedo al saber que el existir Tiene una parte que es morirme O de ahogarme sola aquí Millones de miedos aquí Aunque parezca feliz Millones de miedos aquí Aunque parezca feliz Amarse es la clave Hacerse reír Mimarse por dentro Hacerse feliz Amarse es la clave Hacerse feliz Amarse es la clave Hacerse reír Mimarse por dentro Hacerse feliz Amarse es la clave Hacerse feliz Hacerse feliz